Yo sé que esta vez el miedo te ha vencido, la vida es el enemigo Y te ha golpeado tan fuerte, que no puedes sostenerte Yo sé que casi no duermes, y no logras entenderte Porque nada es como antes, y nada es suficiente Tú sabes que no hay salida, y tienes que prepararte Tu mundo va a colapsarse, y eso es inevitable Hay tanta miseria afuera, y tú eres esa guerrera Que va a transformarlo todo, que va a transformarse en oro Solo hay que respirar, solo hay que respirar por hoy Solo queda exhalar, solo queda exhalar el dolor Solo hay que respirar, solo hay que respirar por hoy Solo queda exhalar, solo queda exhalar el dolor Yo sé que casi no duermes, y no logras entenderte Porque nada es como antes, y nada es suficiente Solo hay que respirar, solo hay que respirar por hoy Solo queda exhalar, solo queda exhalar el dolor Solo hay que respirar, solo hay que respirar por hoy Solo queda exhalar, solo queda exhalar el dolor Yo sé que esta vez el miedo te ha vencido La vida es el enemigo, y te ha golpeado tan fuerte Que no puedes sostener La vida es el enemigo, y te ha golpeado tan fuerte